Las casas, todas las casas que vamos a visitar, son cedidas por el pueblo. Los propietarios han dicho, voy a ceder esto, porque esto tiene mucho interés. Voy a hacer una vivienda vacacional perfectamente en cuanto a desarrollo de actividad. Esto es un proyecto que lleva casi 50 años. Es un proyecto comunitario, en donde hemos trabajado con la comunidad. Y en este punto, 50 años después casi, pues la comunidad o parte de la comunidad ha creído lo importante y lo necesario que es mantener el patrimonio y la identidad de este pueblo. Por esa razón, nosotros tenemos estos 15 espacios cedidos. Entonces aquí tenemos la casa de Don Buenaventura Araújo. Venturita para los aldeanos, el músico del pueblo. Y como buen músico, instalamos el Museo de la Música. La música es importante en este pueblo como en cualquier civilización. ¿Qué pasó con la aldea? Algo extraño también. No hubo carretera hasta los años 50. Pero, ¿música? A nosotros dicen que los aldeanos tienen la fama de ser fiesteros. La música popular, donde pueden encontrar instrumentos de la época. Y llama mucho la atención en esta comarca. No el timple, el timple en el que no existía. La gente no conocía el timple. La gente, como decía un viejito que tenemos grabado por ahí, donde hubiese un violín. El violín y el acordeón eran los instrumentos de la parranda aldeana. Evidentemente, sumados a un laón, una guitarra, instrumentos más populares, más vistos. Efectivamente, el cordón del violín llegaron antes incluso que el timple a Canarias. Vamos, de las primeras orquestas de la aldea, de los años 60. Los grajos. Y después de los grajos, en la aldea aparece una cantidad de orquestas. Que había más orquestas que personas, casi. Orquestas por todos lados. Y cuando salgamos ya hacia el patio, nos vamos a encontrar el carnaval tradicional. El carnaval, que decíamos, único. Pero después nos damos cuenta de que nos vamos al hierro y nos encontramos los carneros del hierro. Pero si hablamos de motivos relacionados con el mundo de la ganadería, nos vamos a Lanzarote y nos encontramos los diabletes. Hacen las máscaras con cuernos de cabra. Pero ya la sorpresa ya, para rematar todo esto, la Televisión Nacional de Marruecos. Porque por las redes sociales y por ahí habían visto el otro carnaval y vinieron a grabar porque dijeron, ¿y eso qué? Nosotros lo dejamos grabar sin saber cuál era la finalidad de esa grabación. Cuando nos mandan de vuelta la mezcla del programa que habían hecho, es que nos parece fascinante ver cómo en lugares de África se celebran manifestaciones igual que la nuestra. Que eso hablan de nuestros orines también, ¿verdad? Como los estudios dicen de dónde vienen los canarios y de dónde vendrán. Así que nada, vamos a hacer la rutita y salimos por ahí a puerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.